Gracias, Feli. Y saludamos ahora a Lander Martínez, secretario general de Podemos-Euskadi, Arrachaldeón. Arrachaldeón. A día de hoy, Lander Martínez, ¿cree de verdad en la posibilidad de que Unidas Podemos y el PSOE alcancen un acuerdo sobre la investidura de Pedro Sánchez? Sí, claro. Bueno, y ya lo he expresado varias veces. Evidentemente existen dificultades, pero las dos semanas que todavía quedan para poder dialogar sobre un posible gobierno son mucho más que prácticamente las 48 horas que se tuvieron en julio. Por lo tanto, renunciar a esa posibilidad a día de hoy no sería lo que tenemos que hacer como organización política. Sobre esas dificultades, ustedes reclaman entrar en el gobierno y el PSOE lo rechaza. En julio fue justo al revés. ¿Esa exigencia es inamovible? Bueno, de momento, a día de hoy, en lo que se ha hablado en Podemos, la posición es clara. Que es que la presencia de Unidas Podemos es lógica en un gobierno de coalición y viene a ser parte de lo que los votantes nos dijeron como mandato. Y eso es lo que le pedimos al PSOE, sin mucho misterio, la verdad. ¿Pero por qué es tan necesario estar en el gobierno? ¿Hay otras fórmulas? Bueno, es verdad que existen otras fórmulas, pero a día de hoy la que se está debatiendo es esa. Si entra en el gobierno y de qué manera. Porque al fin y al cabo, cuando uno ha experimentado, como experimentamos después de la moción de censura, que estando fuera del gobierno hay cosas que no se cumplen o hay gente que no está dispuesta a cumplirla, pues el gobierno necesita de alguien que esté dispuesto a sacar adelante ciertas cosas de las que se llegan a un acuerdo. Y esa sería la razón por la que Unidas Podemos quiere estar ahí dentro. ¿Contemplan en algún caso no entrar en el Ejecutivo, pero favorecer la investidura? Bueno, a día de hoy Unidas Podemos tiene una posición unitaria sobre esto y no contempla otra opción. Siempre ha habido un debate, ya se han expresado todas las partes que puedan haber dentro de Podemos, pero es cierto que una gran mayoría de Unidas Podemos se ha dejado claro que la posibilidad de acordar fuera de la opción de gobierno de coalición a día de hoy no está contemplada. El lunes 23 de septiembre, si no me equivoco, será el último día para pactar la investidura. En caso de no haber acuerdo, el BOE ya publicaría al día siguiente la convocatoria electoral para unos comicios que se celebrarían en 47 días. ¿Entendería usted que los votantes, que los partidos de izquierdas, no hayan llegado a un acuerdo? Lo entendería perfectamente y entendería la frustración que eso significaría y me preocuparía la desmovilización a la que eso nos llevaría. Por eso yo he marcado siempre como prioridad que hay que evitar las elecciones porque creo que es lo que nos está pidiendo la mayoría de las personas, muchas de las que nos votaron y muchas de las que no nos votaron también. que al fin y al cabo se movilizaron para que la izquierda y otros partidos alcanzaran un acuerdo, pero especialmente los partidos de izquierda, y que eso es lo que quieren ver a día de hoy entre PSOE y Podemos. Por lo tanto, eso es por lo que hay que trabajar y desde luego tener claro que las elecciones probablemente traerían una situación mucho más inestable, una situación inestable que el país no necesita, sabiendo cómo va a ser el año que viene, a nivel global, a nivel internacional, a nivel económico, en fin, bueno, que son muchas las dificultades que pueden venir y en todo caso esa es la línea de trabajo que desde Pomo Sosca estamos impulsando. Y podría haber incluso un cambio hacia la derecha en unas nuevas elecciones. Bueno, yo creo que sí existe ese peligro y que además la posibilidad de que la derecha se coaligue en algunos lugares, en algunos territorios, incluso para alguna institución concreta, aumenta ese peligro y es una razón muy de peso para que Pedro Sánchez se esfuerce mucho más en conseguir los apoyos para una investidura. Antes de esa fecha que decía del lunes 23 de septiembre, aquí en Euskadi, el viernes 20, vamos a tener ya el Pleno de Política General, ¿espera algún anuncio del Endacario para lo que resta de legislatura? Bueno, yo creo que el Pleno de Política General, visto lo que acabamos de hablar, va a estar dominado por la actualidad estatal. Entonces, tengo dudas sobre cuáles van a ser los discursos de los partidos en Euskadi. Lo que yo espero es que se hable sobre Euskadi, que es lo que vamos a hacer desde el Carrequín Podemos, hablar sobre Euskadi y que el Endacari también hable sobre Euskadi. Y a partir de ahí, en principio, entiendo que nos presentará los proyectos que tiene para los últimos meses de su legislatura y poco más. Después de las vacaciones, en el primer Consejo de Gobierno del Ejecutivo, Elena Carino descartaba incluso un adelanto electoral aquí en Euskadi, decía, para despejar incertidumbre. ¿Se lo cree? Bueno, yo creo que siempre ha sobrevolado la opción del adelanto electoral, pero creo que todavía quedan muchas variables por definir. Queda por saber qué va a pasar en el Estado, qué va a pasar en Euskadi con próximos presupuestos y especialmente también con todas las leyes que están abiertas a día de hoy en el Parlamento. Bueno, creo que hay muchas, muchas cuestiones abiertas como para convocar unas elecciones ahora. Lander Martínez, secretario general de Podemos Euskadi, gracias por atendernos y estar aquí en la sintonía de Radio Nacional. Un saludo. Vale, es que recasco soy...